El presidente y la vicepresidenta entendieron que en este tiempo histórico que nos toca vivir las políticas de género y diversidad tienen que ser una prioridad y eso significa una sola cosa, que es estar cerca de todas las mujeres cerca de todo el colectivo de la diversidad y tenemos que estar cerca porque son las que peor las pasamos son las que nos cuesta más conseguir trabajo son las que tenemos la recarga de las tareas en nuestra casa y en el hogar son las que hemos mantenido y hemos sido esenciales todos lo sabemos, tanto en los barrios como en los hospitales y en cada uno de los lugares que no pudieron quedarse adentro de nuestras casas y también somos las que sufrimos todos los días la violencia por motivos de género por eso es que tenemos muy claro que estas políticas tienen que llegar a todas las provincias y tienen que llegar sobre todo a cada uno de los gobiernos locales porque ese es el modo que tenemos de ser el Estado que queremos un Estado de cercanía, un Estado presente, un Estado que acompaña un Estado que está cerca de cada una de las mujeres de todo nuestro país con María Carrizo venimos trabajando de una forma excepcional no me sale decirlo de otro modo venimos articulando los programas que el Ministerio de la Nación ha creado en estos dos años acompañando las políticas que la propia provincia viene llevando adelante hoy por hoy en la provincia hay cerca de 800 mujeres que están integradas al programa Acompañar que es un programa de asistencia económica para víctimas de violencia de género firmamos hoy dos convenios muy importantes uno es la inclusión de la provincia al programa general que es un programa de asistencia económica y asistencia técnica para fortalecer las áreas de género provinciales y el otro que no pudo estar presente pero nos la llevamos para la firma que es con Gabriel Catocodis con el Ministro de Obras Públicas la firma para la construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y de Diversidad en la ciudad de San Fernando y junto con la provincia necesitamos lugares, necesitamos espacios para que las mujeres todas las mujeres sepan a dónde poder acercarse no sólo cuando están en una situación de violencia sino también para pensar cómo ponemos en marcha esta Argentina que se está poniendo de pie, que está saliendo de esta pandemia que estamos más cerca de recuperar esa vida que teníamos y poder mejorarla y esa vida tiene que ser para nosotras con autonomía económica, es decir, con posibilidad de tener trabajo de tener emprendimientos productivos que las encabecemos las mujeres porque sabemos que es una necesidad central y porque sabemos que para salir de las situaciones de violencia las mujeres tienen que poder tener una salida laboral un espacio en donde poder desarrollarse y donde poder tener dinero en su bolsillo hay que decirlo de esta forma esa es nuestra prioridad para este momento ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.